Vamos a analizar lo más destacado del segundo partido de pretemporada del Real Madrid. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo en el que os voy a contar lo más destacado, lo que tienes que saber, de ese empate a dos entre Real Madrid y Arsenal. Ha ganado el equipo de Zidane en los penaltis en un partido que deja varios titulares. Ha vuelto a jugar y a marcar Gareth Bale. Se ha lesionado Marco Asensio y han seguido jugando los futbolistas nuevos. Vamos a ir comentándolo ya y os voy poniendo de primeras la alineación titular con la que ha aparecido hoy el equipo de Zinedine Zidane. Yo creo que aquí quería probar varias cosas, como puede ser cómo iban a funcionar Jobbik y Benzema juntos, ese trío que había puesto por detrás del delantero serbio, pero la verdad es que todo ha saltado por los aires en el minuto 10, cuando Nacho ha sido expulsado por hacer una mano dentro del área, que después además ha provocado un penalti que ha transformado el Arsenal. Eso al final, pues insisto, ha desbaratado todos los planes de Zinedine Zidane y ha tenido que poner un contingente, digamos, de emergencia, sacar a Lukas Jobbik, meter a Varane central y a partir de ahí intentar recomponer un poco el equipo. Igual alguien se molesta porque haya quitado a Jobbik en vez de a Benzema, por ejemplo, pero yo creo que estando 10 futbolistas prefería tener a un hombre como Benzema, que está más dotado técnicamente para mantener el balón, para esconderla, etc., y para incluso ayudar a los centrocampistas, que mantenerse con un rematador sospechando Zinedine Zidane, como así ha sido, que tampoco iba a generar mucho juego el Real Madrid. No se puede analizar mucho, 10 contra 11, menos en este punto de la temporada, donde físicamente no estás al 100%, menos en una competición amistosa, donde tampoco vas a echar el resto, hay 10 contra 11 para aguantar como sea, así que sí que es cierto que ha tenido el Real Madrid 30 minutos, pues bueno, en los que ha estado a merced del Arsenal, no podía mantener el balón, le pillaban fácil atrás y todo eso ha cambiado un poco. Y hemos vuelto a ver un partido cuando el Arsenal también se ha quedado con 10 futbolistas por expulsión de Sócrates. A partir de ahí, que ha sido cerca del descanso, el Real Madrid ya ha empezado a controlar el encuentro y creo que en la segunda mitad hemos visto cosas realmente interesantes. Creo que hemos visto un bastante buen nivel del Real Madrid durante por lo menos 25-30 minutos, en los que hemos visto a un equipo protagonista, a un equipo que ha circulado con velocidad el balón, que ha sometido al Arsenal contra su portería, que también ha tenido amplitud en los laterales con Odriozola y con Marcelo en la segunda mitad, y en la que se han visto, insisto, algunas cosas positivas. Voy a ir personalizando ya en algunos futbolistas que me han gustado, especialmente hablando de los nuevos, aunque también voy a hablar de un par de sospechosos habituales. De los nuevos, en la primera parte, salvo a Mendy, creo que ha sido de lo más destacado. Ha tenido dos o tres llegadas con real peligro y con criterio, llegando a la línea de fondo, poniendo un par de buenos balones atrás. También le hemos visto algún balón que, bueno, ha distribuido bien. Sabemos que tiene esa característica. Pues prácticamente, permitidme la licencia de generador de juego desde la banda izquierda, y también lo hemos visto. Y luego, pues de la primera mitad, lo de Jovic, otra vez no calificado. Ha tenido mala suerte el chico en estos dos cameos, no voy a decir ni partidos, cameos que ha tenido con el Real Madrid. Y luego Hazard, pues en la primera mitad, le ha penalizado el mal estado del Real Madrid en inferioridad numérica. Apenas se le han podido llevar balones a Hazard en una zona en la que puede ser realmente peligroso. El equipo necesitaba ayuda, Hazard se ha metido un poco más atrás, lo ha intentado, pero lejísimos de su zona de influencia. Y me meto ya con la segunda parte, que ya os he dicho lo que me ha gustado colectivamente, de la circulación, de la velocidad, del movimiento sin balón, de cómo se organizaba el equipo para recuperar, pero me voy a ir quedando con algunos nombres propios. Empiezo por lo de Gareth Bale, que bueno, ha sido anecdótico verlo jugar en la segunda mitad, después de lo del otro día. Jack Zidane prácticamente lo hacía empaquetado a China, pero no, ha estado Gareth Bale, ha marcado un gol de Pillo, ha jugado muchos tramos, ojo a lo que os voy a decir, como nueve, como última referencia del Real Madrid y ha tenido otro par de ellas que también a poco van a la cazuela. Luego sí que es cierto que ha fallado el penalti, pero bueno, buenos minutos de Gareth Bale y me han gustado sobre todo Marco Asensio y Isco. Los dos han tenido muchísimo protagonismo entre líneas, le han permitido al Real Madrid también ser muy peligroso por dentro, han participado en los goles, porque bueno, Isco contribuye en pase de la muerte atrás para Asensio, que es lo que acaba en el gol de Bale, y el gol que ha marcado el futbolista balear Marco Asensio, también es una muy buena jugada de él, que al final de hecho la acaba hasta rematando, porque se la pone a Marcelo, espera atrás y remata bien a portería. Además de eso ha añadido un balón al palo, pero la mala noticia es que ha dejado el partido entre lágrimas, no sé si tiene una lesión de rodilla, una lesión de tobillo, vamos a ver qué nos dice Zinedine Zidane, pero insisto, buenos minutos de Marco Asensio y buenos minutos de Isco, dando mucho criterio, jugando entre líneas, jugando en la zona de los media puntas. Me han gustado los dos y me ha vuelto a gustar Toni Kroos. Yo sé que muchos le estáis esperando, que no os gusta, pero en los minutos esos en los que el Real Madrid ha jerarquizado el juego en el campo del Arsenal, ha sido gracias especialmente, bueno, a todo lo que os he dicho, pero a que había ahí un timón como Toni Kroos distribuyendo, jugando corto cuando hacía falta, haciendo cambios de orientación cuando había que volcar hacia otra banda, en fin, haciéndolo de Kroos. Ya me gustó bastante, o me gustó, bueno, ciertamente, a ver, tampoco voy a echar campanas al aire, me gustó en la primera parte del otro día y me ha vuelto a gustar hoy Toni Kroos. Así que bueno, pues otro partido más que ya está en los libros. Al final Zidane tampoco ha querido, por ejemplo, extender este buen momento de juego. Luego hacia el minuto 70 tenía el Real Madrid, insisto, completamente sometido al Arsenal, pero ha seguido metiendo pues a los chavales nuevos que están ayudando en los entrenamientos, que se van a quedar en el Castilla. Ha entrado también Vinicius, que lo ha intentado mucho, pero no ha estado acertado el hombre. Y yo creo que al final todo va, todo va según un proceso. Hoy Odriozola ha debutado en la pretemporada, también lo ha hecho bien. La nota negativa, aunque no le voy a matar por un partido, ha sido lo de Nacho, que aparte de la expulsión, unos minutos antes había tenido una jugada de una desatención absolutamente lamentable. O sea, le sacaba dos metros de ventaja al delantero del Arsenal, se ha dejado comer la tostada y ya ha tenido que hacer ahí una falta. O sea, muy mal Nacho, pero insisto, tampoco lo quiero matar por un partido así. Y Keylor Navas y Courtois hoy se han repartido a la inversa los minutos. Primera parte para Keylor Navas, que no ha podido hacer gran cosa en los goles. Uno, de hecho, es de penalti y bueno, en el segundo mano a mano quizás sí que se vence un poco antes de la cuenta, pero insisto, no deja de ser un mano a mano, no le voy a culpar. Y en la segunda, pues Courtois ha estado bien, especialmente para abortar dos contras del Arsenal, que ahí ha salido bien, ha achicado bien en un mano a mano. En otra también ha intervenido lo que parecía ser un pase de la muerte. Así que, bueno, buena nota también para los dos porteros. Y luego, pues en la tanda de penaltis, pues infame el penalti que ha fallado Gareth Bale. Lo ha tirado como pidiendo permiso. Y luego, pues Courtois ha podido repeler uno de los penaltis. Así que el Real Madrid suma sus primeros puntos en esta International Champions Cup. Y ahora a la espera de ver qué tiene Marco Asensio. Enseguida se viene el spin-off con las palabras de Zinedine Zidane. Así que estate atento al canal. Y bueno, me imagino que muchos ya en España lo veréis desayunando o ahí haciendo que trabajáis, como hacemos todos o hemos hecho todos en la oficina. Así que ya tendrás el spin-off listito. Déjame tu opinión si has visto el partido en directo, si lo has visto en diferido. A ver qué te ha parecido. Si coincides con mis impresiones. Si no, déjalo en los comentarios. Suscríbete si es que no lo estás. Regálame un like y nos vemos en el siguiente vídeo.